Este mundo con la manita arriba, este mundo con la manita arriba El que no levante la mano no quiere mami Chava Yo no tengo la culpa El clan Clodio no asciende Coral y Sayonara Yo te enrejo al mundo para que tú me cuidaras Me amaras, me respetaras El que hizo para mi Aunque pasen muchos años yo te sigo amando Siempre estarás a mi lado Esta historia no tiene fin Y la nocura conocerte y sentir el toque de tus manos Y aquel día que caía fue contigo Aquel día que nos enamoramos Pero te reflejaba la alegría cuando yo te decía te amo Me apresaste porque me dijiste que era lo mejor que te había pasado Y tus lágrimas mojaron mis labios Y en segundo terminamos juntos y no amanecer Y tus lágrimas mojaron mis labios Y en segundo terminamos juntos y no amanecer Así nació el amor Así nació el amor Y nos tirábamos amor en tono En los palitos entre tú y yo Que nos dejamos llegar a mi ego Así nació el amor Y nos tirábamos amor en tono En los palitos entre tú y yo Que nos dejamos llegar a mi ego Que viva la mujer Que viva la mujer Que viva el amor Si la nocura conocerte y sentir el toque de tus manos La lluvia que caía fue contigo Aquel día que nos enamoramos Pero te reflejaba la alegría cuando yo te decía te amo Y me abrazaste fuerte y me dijiste que era lo mejor que te había pasado Y tus lágrimas mojaron mis labios Y en segundo terminamos juntos y no amanecer Y tus lágrimas mojaron mis labios Y en segundo terminamos juntos y no amanecer Al ver, sobrino, J. Jordi Oye Ricky Flow Le voy a nadirarte Una vez más El presidente del género Yo no me hago, yo hablo en serio El amor llegó Miró No sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno Fui de tú que me puso el freno El amor llegó Miró No sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno Fui de tú que me puso el freno Fui de tú que me puso el freno El amor llegó Miró No sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno Fui de tú que me puso el freno Fui de tú que me puso el freno Llegó 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 Miró No sé qué momento se metió en mi corazón Fui de tú que me puso el freno Fui de tú que me puso el freno Llegó Tocó Miró No sé qué momento se metió en mi corazón Eso 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 Gracias por ver el video.